Lo que podemos vislumbrar es que de agresiones a autoridades, me refiero a policías municipales y estatales, han existido 18 homicidios dolosos, son 522, de los cuales 230 están vinculados a delincuencia organizada. No ha existido ninguna agresión a fuerzas federales y de las agresiones de homicidios dolosos, de los 230, 161 se concentran en cinco municipios, como son San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Matehuala y Ébano. Eso lo podemos ver en los puntos rojos, en los puntos azules se refiere a las agresiones a policías estatales y municipales. De todas las delitos podemos ver que la gran mayoría de este estado va a la baja, en donde sí hay un repunte, desde luego es en robo a transportistas, pero en la siguiente diapositiva vamos a explicarles el porqué. Lo que podemos ver aquí en esta diapositiva, que en este estado hay mil 320 kilómetros de carreteras federales, aquí se concentra la mayoría de las carreteras en el centro del país, que aquí se distribuyen hacia el norte, hacia el este, etcétera. Por eso es que la delincuencia organizada se ha concentrado más en el robo a transportistas.